Ahora, Marbella, ¿sabes qué es preocupante en ese tema? El hecho de que el día de ayer hubieron veinticinco fallecimientos por COVID-19. Sí. ¿Cuántas horas tiene el día? Veinticuatro, Marbella. O sea, ¿a un paciente por hora? A una persona. Un tabasqueño por hora está falleciendo por COVID-19 aquí en nuestro estado, Marbella. Sí. La cifra sigue, pues, no sé cómo llamarle la tendencia, pero estamos arriba de doscientos, Marbella. No hemos bajado de doscientos casos positivos. Y aquí viene lo preocupante, señores. Algo que quizá no lo teníamos en cuenta, Marbella, era la disponibilidad de camas de hospitalización general. ¿Qué significa esta gráfica que presentó el día de ayer el secretario de Salud, Hugo López-Gatell? Significa que tenemos más personas hospitalizadas por COVID-19 en la entidad, Marbella. Sí. Y si lo comparamos contra todos los demás estados, estamos en primer lugar de hospitalización, con un sesenta y ocho por ciento. ¿Qué implica esto? Implica el hecho de que, pues, algo, o estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal, Marbella. Claro. ¿Qué podría hacer que lo estemos haciendo bien? Que estamos dándonos cuenta que nos sentimos mal y entonces inmediatamente vamos a un hospital. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo mal? Que no nos estamos cuidando, Marbella. Exacto. Seguimos sin cubrebocas, seguimos sin la sana distancia, seguimos reuniéndonos porque pensamos que ya pasó lo peor. Pero no es su culpa, señor. No es su culpa, pues. Es culpa de cómo nos han estado informando, Marbella. Ajá. Un día, un lunes, o un viernes amanecemos con que somos naranja y el lunes amanecemos con que ya es rojo de nuevo. Sí. Un viernes, salimos o terminamos la semana creyendo que ya se reinicia todo el tema económico en Tabasco, con apertura de plazas, la apertura de comercios, la apertura de tiendas departamentales. Y el lunes amanecemos con que siempre no. Y que qué bueno que las autoridades digan, vamos a frenar y es decir, vamos a dar marcha atrás a ese tema porque no estamos viendo claro que estemos saliendo. Más bien estamos viendo que todavía estamos metidos hasta el cuello con el tema del COVID-19, al menos aquí en Entidad Tabasqueña, Marbella. Y sobre este tema.